Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos a ver una acción que tiene un potencial de subida de más del 21%, 22% por una estructuración de suelo y que estamos ahora básicamente en el punto de activación. Así que cortamos y comienza el vídeo. Comenzamos el análisis, no sin antes agradecer al Broker XTB que patrocina el contenido de este canal y que nos da la oportunidad de tradear, de operar las acciones sin comisión de apertura ni cierre, tanto en contado como en CFD. Y nada, la acción es Greenergy. Greenergy es una de las acciones renovables, no la vamos a comparar con EIDF, indudablemente, pero digamos que sería, salvando esa excepción bastante interesante, sería de las mejores o la que mejor comportamiento ha tenido, sobre todo con la caída del año 2021. Esa ha sido, digamos, la más estable. ¿Qué tenemos? Tenemos datos favorables de ahora mismo, de esta semana, que ha obtenido ya el día. Las declaraciones de impacto ambiental positiva para tres plantas fotovoltaicas en España, que suman un total de 472 megavatios. Estos permisos van contando y, bueno, estos permisos, lo hemos contemplado ya varias veces en el canal, pues es una losa para este tipo de acciones, este tipo de empresas. Y fijaros, una cosa, cómo van los márgenes temporales. Está aprobado ahora, exactamente esta semana, año 2023, vamos a decir enero, vamos a decir principios de 2023. Y estos proyectos, había que lanzar el proyecto exactamente entre 2018, 1 de enero de 2018 y 25 de junio de 2020. Es decir, ahí hay un lapso de años para meter el proyecto y luego ya que no caduque, digamos, la solicitud, que den el visto bueno y entonces ahora sí. Entonces, cada vez que tenemos este tipo de datos, es bueno para estas empresas. El último ejemplo lo hemos visto en Solaria, que le valió para subir. Y ahora vamos a ver si este es el catalizador para que la estructura de doble suelo lleve a Renegy a ir a buscar la zona de máximos. La estructura está bastante, bastante clara. Y perdón por reinterrumpir el análisis. Si queréis que haya continuidad, exista continuidad en este tipo de análisis diarios o todo lo que hago en el canal, vuestra suscripción es más que bienvenida. Se agradece y además ayudáis un montón al canal y a mí particularmente me dais mucho ánimo. Vamos a lanzar una línea horizontal. Tenemos dos máximos básicamente en la misma zona. Estamos en el punto de activación. Bien es cierto que estaríamos sobrecomprados porque venimos básicamente de base a techo o a lo que sería resistencia, pero el punto de entrada es el que es ahora por lo que sería el suelo. Y bueno, lo fundamental, le digo, son idóneos para pensar en esta estructura. También el sector es bastante amable, se antoja bastante, bastante interesante para pensar en continuidad alcista y quizás que ya hemos visto lo peor. Esta semana ya hemos visto además la potencial estructuración de Soltech. No la voy a repetir, la hemos visto ya en dos vídeos de estos unitarios. Y bueno, ya nos metemos ya en esta. Soltech aún tiene que activar, aquí estaríamos básicamente en el punto de activación. Interesante estructura. De las mejores, salvo IDF, de las mejores. Creo que en porcentaje fue la que mejor se comportó con respecto a las caídas el año pasado también. Bien, ha aguantado bien, ha aguantado bien la acción. Y tenemos, pues bueno, ahora aquí la estructuración. Vamos a cantar los niveles y dejamos ya el vídeo. Tenemos aquí, básicamente ya digo, estamos en el punto de, lo redondeo un poquito, vamos a decir 34. Con la superación de 34, tenemos una activación de doble suelo, objetivo 41-37. Siempre que hay un doble suelo un poquito encojo, elijo la pata menor para poder trazarlo. Pero vamos, que es que esta estructura nos llevaría a ir a pensar, a ir a atacar, a pensar a ir y a atacar máximos. Perdón, sería ir a buscar de nuevo esta zona. Zona 41, 41,5, 42, 42, 20, 41, 37, es lo que tendríamos aquí marcado. La estructura, ya digo, que sacando el metro, pues tenemos ese 21-22% de subida. ¿Vale? Con respecto al precio actual. Ya he escuchado algún comentario, pues a lo mejor esperamos a tener algo de corrección para tener mejor ratio riesgo-beneficio. Bueno, estamos en el punto de activación de lo que es el suelo, mientras no pierda soporte, estamos en una zona idónea. Lo ideal, lo ideal, digo, es que no lo corrijan desde aquí, para no pensar en resistencia y pensar que podemos ir a atacar máximo. Y alguien que no quiera asumir un stop, que está alejado, de verdad está alejado, pues podemos esperar, no lo tenemos que hacer, pero podríamos esperar a que la active bien, que rompa, ver cierto throwback, que la media haga de soporte y pensar nuevamente en compras. Independientemente con lo que tenemos, más con el sector también en general, parece que lo idóneo sería pensar en compras. ¿Vale? Pues bueno, así queda el análisis. Bien, apuntando maneras, sector interesante, acción de las mejores, por lo menos desde el año 2021 ha sido de las mejores, también veníamos de una fuerte subida, y bueno, parece que podríamos pensar en ir a atacar esa zona de máximos. ¿Vale? Pues nada, así quedan los niveles. Un saludo, nos vemos.